Arrasada, Orinoco con Arrasada, en la casa del señor Edgar Bernal, está un desagüe de agua por la tubería principal y el agua se me está metiendo para mi casa, ya esto tiene dos meses con esos huecos abiertos en la calle y cuando llega el agua en la calle se me mete el agua para mi casa, cuando llueve como eso está abierto ahí, que lo dejó hidrocapital abierto, se me mete el agua para la casa, no hallo como vivir, no hallo, si salgo de mi casa a hacer alguna diligencia, puedo llegar y no conseguir la casa a paradita pues, le agradezco por favor, he ido a todos los entes competentes como es hidrocapital, alcaldía y nadie toma en cuenta esto, entonces se me va a venir la casa encima y le doy gracias al señor de que en mi casa no hay niños pequeños tan fuera del país precisamente por tantas cosas malas que suceden, entonces le agradezco señor Juancho, Juancho el rebelde, el fuerte de Globovisión por favor, te agradezco, repita eso por ese medio de comunicación tan oído y tan visto. Gracias primeramente por la confianza, aquí está el rebelde Juancho, el luchador con el pueblo de Venezuela, con el que no se rinde y ante una injusticia, ahí estamos, vamos a tomar nota, nuevamente Mimi ahí todo el equipo de producción, ya está Carlita ahí dispuesta, está Mimi José Alejo para tomar nota del sitio exacto, pero vamos a seguir machacando, en la medida de lo posible, si me estás viendo ahora, usted nos envía imágenes, envía fotografías ahora al 0412 377 3910 para nosotros exponerlo y mostrarlo aquí, en la pantalla gigante del pueblo de Venezuela, el solidario de la televisión y seguir machacando, hay que seguir machacando, machacando, porque no puede ser, que se acuda a los organismos competentes y nadie resuelva y ahí está la angustia, un hombre parado a las 3 de la mañana con esa angustia porque se le está inundando la casa, pero aquí está siempre, 24 horas al día, atendiendo al pueblo de Venezuela, su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, Juancho, el que no deja morir al pueblo, 0412 377 3910, no te quedes callado, dilo, denuncia públicamente aquí en el solidario de la televisión, habla mi pueblo. Buenos días solidarios, feliz y bendecido inicio de semana para todo el mundo y especialmente para ustedes, bueno, mire la denuncia que quiero poner, es que, este, cómo es posible que el pasaje para, para, de Valencia, para Barquisimeto en las Bucetas, esté en 12 dólares y de, cuando solo son 3 horas nada más y yo mandé a averiguar en enero, en enero estaba en 6 dólares, porque tienen que subirles el doble, hubo que salir de una emergencia y resulta que de echar a llave a Valencia está en 4 dólares, está excelente, no me parece tan costoso, pero de Barquisimeto, de Valencia a Barquisimeto, que es una hora más nada más, 12 dólares, conchale, por Dios, hasta cuándo van a jugar con el bolsillo de los venezolanos, por Dios, hay alguien que pare esto y ya está bueno, machaca, 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 solidario, gracias, gracias a todos, feliz y bendecido inicio de semana, otra vez para todos. Aquí está, mira, che, Ronald, Mimi, vamos, vamos a lanzarnos un redoblantazo. Hasta cuándo juegan con el bolsillo del venezolano. Esa frase es contundente, y ahí está nuestro pueblo en medio de su sufrimiento, porque es el que se lo cala, el que se lo tiene que aguantar, el que lleva del bulto, y así lo denuncia aquí, hay que denunciar toda esa especulación y todos esos abusos que se cometen en contra del pueblo, pero ¿quién lo denuncia? El pueblo mismo a través del programa popular, con su propia voz aquí, que el programa popular, con su propio y desde su propio sentir en el programa combativo de Venezuela, el programa rebelde de Venezuela, el solidario de la televisión. 0-4-12-377-3910, qué bueno y qué gran bendición es escuchar al pueblo en esta gran asamblea popular, en esta gran tribuna popular, tribuna del pueblo que tenemos acá, en este estudio del pueblo, el solidario de la televisión. 0-4-12-377, ajá, vente por acá, este es el protagonista de este programa, el solidario de la televisión, el totocito, el peronito, el chicharrón, el chichurrito, el cataco, el Juan Bimbita, vente, vamos entonces a atender al pueblo de Venezuela, aquí me lo traigo, aquí me lo traigo, aquí me lo traigo, aquí me lo traigo, aquí estoy ya contigo, aquí estoy ya contigo, y dice, ¡Habla mi pueblo! Buenos días, mi Juancho, bendecido, bendecido tu persona y todo tu personal. Juancho, el alcalde de Huacara, Jonathan Castañeda, no se ocupa de los barrios, el caño que pasa por detrás del ambulatorio, el toco, si sal, está cubierto de monte, monte, basura y ya empezaron las lluvias, nos preocupa porque hay mucha gente que se inunda cada vez que medio llueve y el ambulatorio, no tenemos luz, el ambulatorio conserva vacunas, ya te lo he dicho, Juancho, varias veces, bendecido, me llamo Nieves Rodríguez y no es la primera vez que te mando mensajes, Juancho, agradezco que llame la atención al alcalde de Huacara, que no se ocupa de los barrios, de la parte de Vigirima, el río se desborda y nos inunda las casas y el ambulatorio, el toco, el ambulatorio contiene vacunas, no tenemos ni luz ni agua, por favor, por favor, por favor, bendecido programa y aspiro y espero que le llames la atención al alcalde, Jonathan Castañeda, con nombre y apellido, Jonathan Castañeda, que se ocupe de los caños, que él sabe cuántas casas se inundan. Y esperamos con esta denuncia que tú estás realizando con toda esa claridad y con toda esa fuerza y con toda esa contundencia que la autoridad actúe y si no, lo seguimos aquí machacando, machacando porque aquí el pueblo no se calla, el pueblo lo dice en el programa combativo, el solidario de la televisión, 0412-377-3910, yo quiero seguir escuchando al pueblo, yo estoy aquí es para escuchar al pueblo de Venezuela, así que sigue vibrando y sonando el tostoncito, el peronito, el chicharrón, el chiburito, el cataco, el telefonito de Juan Bimba. ¡Habla mi pueblo! Juan, yo aquí en Cumaná, Estado Sucre, Parroquia Santa Inés, sector Mundo Nuevo, hermano, dos días sin agua, dos días sin agua, un llamado de atención, por favor, a la gerente hidrocaribe, Juancho, métanos la mano ahí, de acá del indenado judicial de Cumaná, hacia la parte del Mundo Nuevo, vallecito, no hay agua dos días, Juancho, ¡agua! Bueno, y aquí estamos, hermano querido, y aquí es tu propia voz la que pone el reclamo, la que hace pública la denuncia con toda esa fuerza, porque usted lo está padeciendo, porque usted lo está viviendo, las verdades del pueblo y las realidades del pueblo expuestas en el programa del pueblo de Venezuela, en el programa popular, el solidario de la televisión. ¡Sigue batallando, mi pueblo, con tu amigo y tu hermano, el de la manito!